¿Qué ha sido la Alianza del Pacífico? ¿Qué ha sido la Alianza del Pacífico? ¿Qué ha sido la Alianza del Pacífico? La novena potencia mundial, representamos casi el 40% o 50% de todo el PIB latinoamericano, representamos más el 50% de todo el comercio exterior. Por lo tanto, aquí hay un acuerdo concreto que puede ayudar a un proceso de integración que en América Latina no se ha vivido nunca. Por eso creo que es de gran importancia para nuestro país y la gran importancia que tiene este bloque para poder negociar con Europa, con la Comunidad Europea o con el Asia-Pacífico en forma mucho más igualitaria. No como lo hacemos hoy día país por país, en forma individual, que lógicamente que en esos grandes bloques no tenemos el peso ni la fuerza para ser escuchados. Este bloque de la Alianza del Pacífico creo que lo tiene y va a contar con no solamente el respeto, sino que lo que hemos hecho en pocos años demuestra claramente que aquí hay un proceso integrador de verdad, independiente de la ideología, independiente de los signos políticos, sino que con una visión de integración global que es lo que necesitamos hoy día en el mundo. Es una comisión que hoy ratificamos. Los países miembros vemos en don Eduardo Frei a un hombre con las prendas y la calidad moral suficiente como para que la coordine, como para que nos estimule con su buen consejo, a efecto de que los proyectos legislativos que tenemos pendiente, que afortunadamente son muy pocos, para que la integración comercial se logre entre nuestros cuatro países, avance a la mayor rapidez posible. La Alianza del Pacífico es un mecanismo que sin estridencias y que sin matices que puedan, ¿qué les diré?, ofender a las independencias y a las soberanías de nuestros países, ha dado pasos firmes y suficientes para lograr una integración que haga que los países no sólo tengan estabilidad, sino que tengan crecimiento. Y que este crecimiento mayoritariamente, y lo deseamos todos, vaya a fomentar a la pequeña y mediana industria y no vaya sólo a engordar a los monopolios que obstruyen una, ¿qué les diré?, una productividad que de manera transversal requerimos para nuestras regiones. El Asia-Pacífico va a ser una zona de integración fundamental para que nuestros productos fluyan en el resto del mundo. En el Asia-Pacífico están los grandes mercados en un futuro ya muy cercano y el hecho de que esta Alianza del Pacífico se integre y se fortalezca nos va a hacer que los cuatro países vayan con una mayor fuerza a lo que posteriormente será el mecanismo macro de integración del Transpacífico. Esto es sumamente importante, porque en primer lugar, generalmente los procesos de integración regional o los bloques, digamos, han tenido a su cargo este proceso desde los ejecutivos o desde los organismos multilaterales. Pero los congresos, los parlamentos no se han visto involucrados en el desarrollo del impulso de estas iniciativas. La Alianza del Pacífico tiene este atributo que ha involucrado a los parlamentos y los parlamentos finalmente son los representantes del pueblo, los que están conectados, digamos, con las necesidades, inquietudes y retos que trae la población para el desarrollo. En segundo lugar, el dinamismo, la flexibilidad, la poca burocracia que se ha estructurado alrededor de esta iniciativa, me parece que es la que va a permitir avanzar con mucho más celeridad y con objetivos concretos. De tal manera de que yo auguro mucho éxito a la Alianza del Pacífico y así vamos a contribuir desde nuestros propios estados y desde nuestros propios parlamentos para que realmente la población sienta que este tipo de integración está beneficiando directamente al desarrollo local. La oportunidad de conquistar mercados con la apertura, con la globalización de los mercados, con la eliminación o reducción de aranceles, tiene al mismo tiempo otro reto, que es cumplir estándares. Y en eso tenemos que concentrarnos, porque hoy realmente las barreras ya no son arancelarias, sino pararancelarias. Y estas barreras pararancelarias no son otra cosa que cumplir estándares en la producción de bienes y servicios. Y ahí es donde estamos flaqueando. Entonces, en la medida de que este grupo de la Alianza del Pacífico pueda identificar nichos en el mercado, oportunidades, potencialidades en la región, y nosotros contribuyamos con medidas, iniciativas, espacios, para que no solamente la gran empresa, sino también la pequeña, la mediana empresa, pueda sumarse, digamos, a la conquista de estos mercados globales, y yo creo que va a dar unas enormes oportunidades para la región. La Alianza del Pacífico es uno de los esfuerzos de integración más interesantes que está experimentando Chile. une a México, Colombia, Perú y Chile, y mira hacia el Asia Pacífico. Es un esfuerzo de integración real, con el propósito de obtener el mayor crecimiento de nuestros países, el mayor desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Está muy alejado de la retórica política, muy alejado del bla-bla, más centrado y enfocado en las realidades de las capacidades de nuestros pueblos y los problemas que tenemos que enfrentar, y orientado hacia el sector, a la región del mundo, de máximo crecimiento, como es el Asia Pacífico. Yo creo que este esfuerzo que se está haciendo para unir a los parlamentos es un complemento muy importante y quiero señalar de que países como Canadá, Estados Unidos, España, y prácticamente todo el resto de los países de América Latina miran este esfuerzo de la Alianza del Pacífico con mucho interés y son observadores de este esfuerzo. Esto es una iniciativa muy positiva, yo creo que de ahí reconocer la visión que tuvieron los presidentes de México, Colombia, Perú y Chile en la transacción de la iniciativa. Quiero decir que la Alianza del Pacífico se va a constituir, más allá de lo que pueda pensar cualquiera, en un lugar de integración real que va a tener dientes en América Latina porque va a tener solución de controversias, va a tener textos ya, y va a tener más de eso y menos retórica. Y de ese punto de vista creo que va a tener una integración importante que mira además hacia donde crece el mundo hoy día que es el Pacífico. El mundo en la segunda mitad del siglo XX se desarrolló en el océano Atlántico Norte, entre Estados Unidos y Europa. Eso se desplazó, el crecimiento económico, el desarrollo de la tecnología, la inteligencia y los flujos comerciales se trasladaron al Pacífico. Y Chile tiene la fortuna de tener ese tremenda coste, esa mirada, y la integración que venimos trabajando hace 30 años en Chile, hoy día está rindiendo su fruto y hoy día estamos trabajando en el Pacífico con países grandes y poderosos también que nos permiten nosotros estar donde se toman las decisiones.